Un paseo de turistas terminó en tragedia. Se dirigían a la isla Mujeres en Cancún cuando un bote llamado La Diosa del Mar naufragó y todos quedaron expuestos al fuerte oleaje provocado por una tormenta. La División de Protección Civil de Quintana Roo confirmó cuatro fallecidos, entre ellos un menor. Además, varias personas fueron reportadas como desaparecidas. Como parte de la operación de rescate, se rastrea las pistas para encontrar a los visitantes faltantes. El bote, de una capacidad de solo para 16 personas, transportaba a 19 pasajeros, entre ellos 14 turistas adultos, dos menores de edad, un bebé, el capitán y otro tripulante. Este naufragio ya está en investigación. Estamos analizando las condiciones climatológicas, la capacidad de la lancha, si tenía la capacidad de transportar los 19 pasajeros y desde luego para ver las condiciones de los equipos que traen la lancha. Los pasajeros con lesiones fueron llevados a hospitales de Cancún para recibir atención médica.